Me he visto sencillo, yo presumido a la letra que nunca soy No tengo enemigos pero soy un cabrón, si le calavera que sí tengo valor Siempre ando disfrutando en una tronquita tomada en la que ando con el sonido a todos Tomando un gallo, quemando llanita por todo mi barrio De pocas amistades no critiques nada si tú nada sabes Tu bebida dura y me gustó chingarle, aprendí a moverme para superarme Todavía me recuerdo, no tenía nada y me deseando a nadie Me brinqué la barda y me llegó el respeto Ya no me preocupo, con mi clica cuento Requiento, compadre Y así suena, polo avanzado, puro grot y requer Ambiciono los verdes, no por el poder, sino por los placeres Pa' tener lo que tengo, sudo a mi frente, hago lo que me gusta, soy diferente Tatuador, zanjumitas que a mí me protege, mi camino guía Me saca de apuros y aleja la envidia para motivar este guami que pita No se metan en mi rollo, si se ocupa con pa' aquí tiene mi apoyo Traigo escuela de mi abuelo desde morro, a loco en las cuatro yo nunca me atoro Me visto sencillo, yo presumido, lo neta que nunca soy No tengo enemigos, pero soy un cabrón sin la calavera que sí tengo valor Siempre ando disfrutando en una troquita tumbada En la que yo ando con el sonido todo Tomando un gallo que más doy alquita por todo mi barrio Aquí yo me retiro en mi troca tumbada Con un buen corrido, bocinas a todos, un alto truquillo Nos miramos pronto y arriba a Jalisco ¡Suscríbete al canal!